En medio de un ataque sicarial fueron asesinados dos jóvenes identificados como Haider Elian Jaramillo y Daniel Jaramillo quienes se movilizaban en una motocicleta en cercanías a la vereda Lucero, municipio de Pelaya Cesar, cuando fueron interceptados por sujetos quienes le dispararon y le robaron la motocicleta en la que se movilizaban. En medio de un ataque sicarial fueron asesinados dos hermanos en hechos registrados en el sector del Lucero, en el municipio de Pelaya, al sur del departamento del Cesar. Se trata de Haider Elian Jaramillo y Daniel Jaramillo quienes se movilizaban en una motocicleta cuando fueron interceptados por sujetos quienes le dispararon y le robaron la motocicleta en la que se movilizaban. Daniel quedó muerto en el sitio mientras que Haider Elian fue auxiliado tras quedar malherido y llevado a un centro de salud cercano donde lamentablemente falleció. Los cadáveres fueron inspeccionados por peritos judiciales y llevados a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la Necroxia de Rigor. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CLJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CLJ. O nuestra página web, www.gpsalarmaclj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol!